¡Santo Dios! ¡Es ella! ¡Trixie Tag! ¡Y la misma otra vez! ¡Es la más linda de la escuela! ¡Y hoy se va a sentar a mi lado! ¡Y esa que tiene de especial! ¡Hoy va a tener donde sentarse! ¡Adiós! ¡Pero que está reservado! ¡Eh, eh! ¡Bien! ¡Me lloro, señores! ¡La popularidad! ¡Mirad a las vecinas! ¡Ven conmigo, camarada! ¡Lucha con valor! ¡Hola, Trixie! ¡Hola, Verónica! ¡Los chicas intentan música como yo! ¡Hola, Trixie! ¡Es hora de ganar y sobrevivir! ¡Ciablo, ¿por qué no le gustó? ¡Porque no le gustó! ¡Esta es la gráfica de popularidad! ¡Los chicos ricos 58%, los impopulares 27%, los deportistas 20! ¡¿Y dónde soy yo?! ¡En 8! ¡Conmigo, Chester y el niño del gato! ¡Hola, Trixie! ¡Hola, otro chico! ¡Este es nuestro campeón! ¡Oh, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Yo digo que aterricemos aquí! ¡Allá vamos! ¡Es una buena caída! ¡Muy divertida! ¡Vamos! 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 Ronda 1. Empieza la cuenta. Abriendo fuego contra el enemigo. Recargando. Un enemigo ha sido derribado. Atención. Tenemos una nueva parca. Cuidado. Hay una nueva parca. Acabé con un enemigo. Me disparan, amigos. Odín, dame clarividencia. Están disparando. Recargando. Marca en los agredidores. Los enemigos están disparando. Recargando. Vamos por ahí. ¿Qué pasa? Un minuto. El anillo está... Me disparan, amigos. Defengo, amigos. Muchas gracias. El anillo está lejos. Voy a parar a recargar los espumos. Reparando. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Recargando, eliminé a uno. 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 Necesito un cargador ligero ampliado. Recargando, eliminé a uno. 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 Es difícil sobrevivir solo. Es solo un rasguño. Un momento. Recargando mis escudos. Un minuto para que se cierre el anillo. 45 segundos. El anillo está cerca. Cuidado, ellos podrían estar vigilándonos. Solo quedan dos pelotones más. El campeón ha sido eliminado. Vayamos aquí. Allí hay un gran com. Bien. Campeón eliminado. Disparando. Recargando. Intentaré atacar. Recargando. Investigamos por aquí. Refrigeraré mis escudos. La parca aquí me estoy curando. La parca no tenía nada que hacer. Granada de fragmentación lanzada. Granada de fragmentación lanzada. Recargando. Enemigo eliminado. Me disparan. Recargando. Enemigo fuera. Bien hecho. Para estar orgullosos. Atentos. Estoy solicitando un pack de Lifeline. Ronda 4. Esperan. Cargando escudos. Aquí hay una culata estándar. Nivel 3. Me disparan. Disparando. Recargando. Me han derribado. Tengo que recuperarme. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Aquí delante hay un enemigo. Sois los campeones de Apex. No, 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 no. No, 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 no. Más duro, más rápido, más fuerte. Dice que este lugar es seguro. Ahora lo comprobaré. Hoy será una de esas experiencias que un día te sentarás y dirás, sí, recuerdo aquella vez. Lista para la acción, ¿vale? Aquí tenéis a vuestro campeón. ¡Dios! 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 Papá, es un Glic, ahora es un Glic Papá, es un Glic Chico Glic Glic, Glic Chico Glic ¿Para el Glic, claro? ¿Vamos a ir? Dile, papá, Glic Chico Glic Glic ¿Por qué no me das Chico Glic? ¿Por qué no puedes comer Glic? Glic Chico Glic Papá, vamos ¿Qué crees que pudiera haber aquí? Me voy a poner en la cámara Puede ser famoso ese giillo Con ese giillo si famoso sería yo bien famoso Que ese giillo es muy precioso Atención, tenemos una nueva parca Nueva parca, no por mucho tiempo tío ¿Qué tiene? ¿Por qué dices pobrecito? Aquí hay un escudo corporal Nivel 2 Aquí hay munición pesada Ahí ya no hay Aquí hay Tengo uno aquí Atención, me están disparando Estoy disparando Se ha proclamado una nueva parca ¿Vemos? Si Mi parca ha sido eliminada Vamos a mirar aquí Tengo el objetivo justo delante Recargando Un minuto para que cierre El anillo está cerca Me han visto Me han visto Me disparan Me están disparando Me están disparando Recargando escudos Recargando Solo estoy recargando mis escudos Necesito escudos Recargando Recargando mis escudos A explotar 30 segundos hasta que se cierre el anillo Os gusta apurar, eh? Mola Me están disparando A ver si les fue mal Me están disparando ¡No! Recargando Es momento de volver Por fin La mayoría de las veces Uno es mejor que el otro Y nosotros dos Somos mejores que uno Que sí ¡Gracias! 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 ¡Yo subo! ¡Y tú bajas! ¡Estoy llegando! ¡Deberíamos aterrizar ahí! ¡Parece divertido! ¡NOTR Plus Ultra! ¡Ronda 1! ¡NOTR Plus Ultra! ¡Marca! ¡Parece divertido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El nuevo anillo está lejos Un hueso duro de roer, amigo 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 Un hueso duro de roer, amigo